¿Qué vemos, amigo? ¿Vos te hicieron la entrevista en la caja negra? ¿Se puede, por no? Sí, de nada. La peor, esa me hace mirar, amigo. La peor entrevista. La de Sony, la de Sony. Yo vi todas, boludo. La de Sony. ¡Uy, la de Seven no la vi! Yo la vi. No, no la vi, la del Sony sí, la del Teto no. A ver, pimpea no. Esta no la vi. A ver, la del Seven que es nueva. No tuvieras que buscar. ¿Estás para romper el hielo? No quiero ofenderte, pero me interesa tu vieja. Uf, una cantidad de data. O sea, está prohibido. O sea, que también uno tiene debilidades, tiene demonios. Hay una pregunta que hacemos siempre, que tiene que ver con ir a la caja negra de nuestra vida, ¿no? Lo que quedó guardado en el recuerdo. ¿Cuál fue para vos el momento que te convirtió en Seven K? Amor a Coscu. Y le estoy dedicando un amor tremendo, tremendo. Mucho tiempo, mucha dedicación a Coscu. Siete años de consumir Coscu. El otro día, mirando quién era de sus usuarios, de sus viewers más viejos, y estaba ahí en el top 3. No le decía nada. Le recordámenos diez. Ahí cuando, de un lado, la música te recorre por tu familia, por tu hermano, por todo esto que viní contando. Pero también, hasta que apareció eso, tu visión sobre tu futuro era otra. O sea, querías ser otra cosa, ¿no? Te querías dedicar a otra cosa, a jugar, básicamente. La aposta es que yo tengo una pasión por los videojuegos. O sea, más que nada, me enganchó por el League of Legends en su momento. ¿Cuánto llegaste a jugar? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te referís? Sí, tiempo de ese. Yo jugué como, no, tiempo sentado en un lugar. ¿Qué es ese? Cinco años, si mal no me acuerdo. Ahí tengo una caja negra. Está repostrada la caja. Dos cosas que son la excusa de la pregunta. La primera es el 7, que es el 7, que ya sabéis. ¿Sabés que cuando yo fui a esta entrevista, el chabón no me sacó nada en la caja esa? Capaz que me sacó y no lo vi. ¿A todo lo sacás? No sé, pero yo siempre veo que saca algo en la caja y... Que tiene que haber otro número importante. Creo que también la sacó un pedo de goma. ¿Qué es lo que siente va a irte para esta familia? El párpado. O sea, es que vos te tatuaste a 33. Sí. No sé bien por qué decidí tatuármelo, más que... Porque todas las cosas que me tatúo son como recordatorios para mí, ¿viste? Siempre mirarme al espejo y acordarte tal valor que me significa el tatuaje, ¿viste? Los que te vas creciendo ya están en letras y esto me significa otra cosa. O sea, por ejemplo... A ver, no, este tatuaje me significa amor a Coscu. Esto fue como la última instalación. Amor a Coscu. ¿Hay alguna pregunta que no te hice? ¿Que te hubiera gustado? No, 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 no me preguntaste cuál es mi talento oculto. Lo verdadero. Si vamos a la caja negra de... Esta nueva topía. ¿Cuál es el click que te convierte en Detoke, en lo que yo soy? Ser campeón del mundo de freestyle, ser campeón argentino de freestyle, ser el freestyler del evento. Yo soy una persona a pensar mucho. Voy a Bursaco, que era donde se juntaba la gente. Pablo Londra, Eko, Duki... Y veo un conocido ahí en esa ronda, ¿entendés? Veo un conocido y digo... Cierra en el orto. Así como lo llamo en la Red Bull y le digo... Ahora vas a ver cuando vaya para allá la Red Bull, lo digo. Córtame, no tengo a ir a pudrirla. Pablo Londra, que me decía... Pablo Londra y después la foto de Germay. Tengo que trabajar de remida y chofer, como Uber, hoy en día, algo parecido. ¿Te pasó de que se te sube y te dicen... Deto, sos vos? Sí, vos no sos el rapero. Y le digo... Cierra en el orto. Soy un chocón que... Aplico las reglas que siempre, día a día, en todo el tiempo. Siempre hablan de vos como que... Tu agresión. Cuando competí contra vos, la primera vez que competimos, que fue el día que me ganaron en la primera ronda, que éramos tres, el quinto escalón, evento de mierda. ¿En evento de mierda? Y dije, ahora vas a ver cuando vaya para allá la Red Bull, lo digo. Cuando vas, cuando lo veo sentado así como, viste, medio en uno, arrascándose la cabeza, así como comandose el pelo, sentado mirando por un costado. Y le digo, te voy a romper a vos, que estás enfrente, yo tengo estas herramientas, vos tenés esa. Nos damos. Pudrir, ¿ves? Le iba a ir a pudrir a otro nivel. Es una pregunta que te dice, que te hubiera gustado que te diera. Yo soy una persona de pensar mucho. Estoy todo el tiempo pensando. De hecho, a veces me trae problemas. A mí mismo, pensar tanto. Me lo dices, boludo. Me ponés de sol, macho. Ponés la de Gordo Bunny. La de Clam, la de Clam, ponés bien un poco. Me dan las rosas. Ay, yo la vi, esta. Como siempre fue usado y te aseguro que fue todo tu vida un tema. Hay batallas muy memorables tuyas, ¿no? Y también hay una cosa. Me tope con Pablo. ¿Qué me haces? Me pega acá. Le doy un poco una trompada que no te hace una idea. Me empezó a gritar cosas en la cara delante de toda la gente. Y agarro y me dice, vale, salí, vamos a pelear. Vamos a pelear, me dice. Vamos a pelear. Pablo, te va a guinar a pelear. ¡Eh, gordo! Me enfrenté. Está casi. Con cinco manos. No sabés el pique que me pegué. Ese día usé ahí un borde, era un poroto. ¿Pero eso pasó y te arrepentís o fue una confusión? A mí el gordo siempre tiene pelo distinto. Yo no solamente escribo música triste, sino que a veces es tristeza de verdad. Porque yo no escribo algo, sino lo siento. Gracias. Si no hubiese aparecido el rap en tu vida, ¿dónde estarías hoy? Y seguramente trabajando de lo que pueda. Muy de chico fui de todo. Desde ayudante de artulero hasta ayudante de carnicero, hasta arbañil, hasta un lavacoche. No sé, estaría ganándome la vida. De alguna forma, supongo. Tiene cara de risa. ¿Cómo vivías con el consumo en esa época? Digo, es eso. Es como, ¿estamos diciendo drogas? ¿Estamos hablando de merca? Obvio. Yo teniendo tres meses de vida, todo el mundo limitaba todo. Una niña menor presiéndome drogas. Y lo agarro, me di cuenta que nunca había sentido algo tan importante en mi vida. A eso quería llegar, digo, ¿cómo es tu historia familiar? A mí me parece que también hay un tema sensible para vos, ¿no? Saber decir que no también es muy importante. ¿Por qué acá no están a los tiros o está toda la gente? La gente lastimada y consumida por diferentes drogas, como en mi barrio. La risa, mía. ¿Hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiese gustado que te haga? Saber decir que no también es muy importante. Es re duro. Pero no. Pero no. Sí, cabrón, le hice eso. ¿Qué es el cambio ese, no? Sí, cabrón, madre. ¡Suscríbete! Saludá a la gente que se suscribe, que te dona. ¡Boludo, es un forro! ¿Es un forro? Fakrux. En serio me mandaron una juguita que les hice. Amigos, me dijeron, o sea, la mejor con vos, pero me dijeron los mod que insultaste joyas. Así que unos diez minutitos por ahí, vos sabés, los mod son capos, no se los bardea, pero... La policía, pa. Los mod son los más cracks del universo paralelo, rey. ¡Suscríbete al canal!